¿Cuál es la importancia? Vamos a dar inicio al acta de presentación y efectiva de las proposiciones. Gracias. 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 Vamos a dar inicio, dando lectura a dicha acta, que se formula con fundamento a lo establecido en el artículo 37 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la inspección de por lo menos tres personas relativo a conservación rutinaria de tramos en 106.39 kilómetros de la Soma 2 subponente de la Red Federal Libre de Peaje en el Estado de Nueva York. En la ciudad de Cuernavaco, en la ciudad de Cuernavaco, en las dos ciudades del día 28 de noviembre de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39, así como 59 y 61 de la Soma 2, en los que resulten aplicables. Se reunieron en el auditorio del Centro de Cierta Morelos, Cintan, Carretera de Cuernavaco, Catastroclán, kilómetro 1.2, Colón de 8.000 para esta ciudad, las personas físicas y honorarias y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto su servidor en ingeniero, Alfonso Soto Lemos, del Centro de Cierta Morelos, actando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de conformidad con el oficio número 6.16.1.113 de agosto de 2019, de fecha 18 de enero de 2019, signado por el director general, ingeniero Carabano Castaneda Molina. Ha conseguido su proceda a pasar listas de asistencia de civil, sobre el servidor que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los instantes. Voy a pasar lista. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nadie, Sergio, SACB. ¡Mien ustedes! ¡Colorado! ¡Colorado! ¡Cosiantónio Martínez Salgada! ¡Corporación Matiza SACB! ¡Calvo Constructora SACB! Muy bien. 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 ...análisis detallado del estado de la presidencia de París. Punto número 6, visitados de insumos que intervienen la instalación de la presidencia. Punto número 7, análisis cálculo de la presidencia 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 de la presidencia. Punto número 7, análisis cálculo de la presidencia 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 de la pres Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.